¿Qué es la exposición loca? Yo creo que lo que más llama la atención es que tienen mucho color, me gustan con mucho color, pero también tengo por ejemplo a lápiz, que mucha gente en estos días me va a traer fotos y demás, me han hecho encargos de fotos para hacerlas y sobre todo es eso, color, y que se puede poner en cualquier lado de casa y son muy ponibles en cualquier sitio. Pues me gustan más las caras femeninas, pero vamos, puedo hacer un poquito de todo, he hecho de todo, paisajes, flores, bodegones, un poquito de todo, pero me gustan más las caras, eso sí, verdad. Gracias. 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 Gracias.